Aprende a soltar lo que no es para ti. Decirle hasta aquí llegué a una persona que te está haciendo pedazos la cabeza y rompiendo el alma es salvarse la vida. No lo dudes. Decimos que el amor duele, pero eso no es cierto, no es así. Duele la soledad, duele la hipocresía, duelen las palabras, las mentiras, duele el rechazo, duele el silencio y duele el olvido. Duele perder a alguien que amas. Duele muchísimo más. Hablan de amor diciendo que duele, pero no es cierto. Lo que duele es la soledad que sientes aún estando acompañado, la hipocresía de las palabras vacías, esas mentiras que te hacen dudar de todo. Ese silencio cuando esperas respuestas, duele ser olvidado por alguien que significaba el mundo para ti y duele perder a alguien que amas. Duele como un puñal en el pecho, pero recuerda que el amor de verdad no duele, sana. El amor abraza y cuida, el amor nunca duele. ¿Te dolería si te tratan bien? Si te aman, te respetan, te valoran, te toman en cuenta y te preguntan cómo estás todo el tiempo. Cuando se preocupan por ti cada día, se preocupan por tu opinión, cuando cuenta tu opinión. Es todo lo contrario. Entonces no es amor, sino más bien es tener una grave adicción al dolor. Es una dependencia y codependencia de la atención. Eso es lo que existe en tu vida. Y hay que entender que el silencio es el grito más fuerte. Si alguien se queda sin habla es porque su corazón está demasiado cansado ya para las palabras. El deseo de aferrarnos a las cosas que nos lastiman choca con la realidad, porque cuando te liberas todo cambia. Por eso retener, cuando algo te hace daño, no tiene sentido. Solo genera tristeza, frustración, abandono, soledad, esa sensación de depresión, de vacío, de dolor. Pero a veces no estamos preparados para soltar, porque nos han enseñado a aferrarnos y no aprendimos a fluir, a aceptar y vivimos en esa constante negación. No siempre es fácil soltar, pero siempre te vas a sentir mejor después de alejarte de todo eso que te quita paz y tranquilidad. Nunca es tarde para volver a empezar. Y es bueno recordar que el espíritu también tiene que sanar. Que se puede empezar por buscar esa magia que solo existe dentro de ti. No tienes que esperar a que llegue nada externo para hacerlo. Tú activa tu fe, ten compasión de ti, humildad contigo, perdónate, obsérvate, quiérete, cúrate, ámate. Cauteriza tus heridas, vuelve a soñar otra vez y deja que el amor guíe tu corazón, la lógica guíe tu mente y la fe guíe tu alma. Piensa que si tienes un carisma bonito y un alma bonita, una esencia bonita, Si tú bailas bonito, miras bonito, abrazas bonito, quieres bonito, créeme, mereces a alguien que te quiera igual de bonito, como tú. Una vez leí que el secreto es no correr detrás de las mariposas, sino cuidar el jardín para que ellas vengan hacia ti. Y es difícil aceptar que algo que queremos creer en realidad solo nos está haciendo daño. Pero aprender a soltar lo que no es para ti es un acto de amor propio y de valor. Decir hasta aquí llegué a esa persona que te está destrozando por dentro, que parece tener un talento innato para romperte en mil pedazos, es como gritarle al mundo que mereces algo más. Eso es salvarte la vida. Eso es salvar tu vida. Amén. 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 Amén.